La decisión de Estados Unidos de excluir a Nicaragua de la Cumbre de las Américas ha sido objeto de críticas por parte del Partido Oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional que dirige el presidente Daniel Ortega. Esta no es una cumbre de Estados Unidos, esta es una cumbre de las Américas. Y tenemos que participar todos. Washington ha dicho que tampoco planea invitar a Cuba ni a Venezuela. La no invitación a la cumbre de las Américas es un hecho más de repudio y que refleja cómo está percibiendo la comunidad internacional con preocupación la situación que se vive en Nicaragua. Héctor Mayrena, dirigente de la oposición nicaragüense, considera que la decisión de la mayoría de los países del hemisferio de dejar fuera a Nicaragua de la cumbre es porque ven en Daniel Ortega un presidente ilegítimo. La absoluta mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos han definido que lo que hubo el 7 de noviembre fue una farsa electoral y que por lo tanto este régimen carece de legitimidad. Sin embargo, Daniel Ortega insiste en denunciar que su gobierno es víctima de Estados Unidos, país que ha aplicado sanciones a más de 40 funcionarios. Porque con las bárbaras sanciones que están aplicando, piensan que van a humillar a los pueblos. Mientras Nicaragua queda excluida de foros importantes en la región, ha fortalecido sus alianzas con China, Rusia e Irán, con quienes ha firmado acuerdos de cooperación. Donaldo Hernández, Voz de América.